Primera vez haciendo la presentación por ustedes, espero que ustedes sí se queden contentos con esto, pero les digo que estoy muy contento aquí, es un honor por parte de Bridgestone participar de este evento y demostrar un poquito del mercado, no solamente mundial, pero también el mercado de Latinoamérica. Mi colega Heriberto, que ya tuvimos la oportunidad de trabajar cuando estuve en México, ya habló un poquito de las tendencias mundiales que vamos a tener ahí por las llantas. Voy a añadir algunos comentarios, pero ya digo algunas cosas muy importantes. Lo que me gustaría empezar a hablar con ustedes es algo muy interesante. Las llantas de Latinoamérica son de grandes oportunidades. Sin duda estamos en el negocio correcto, en el momento correcto. Hay una invasión de miles de marcas, hay una invasión de miles de cosas, pero es una industria que sigue en crecimiento. Es una industria que nosotros tenemos que a cada día hacer mucho más acciones, valorando no solamente nuestro negocio, pero valorando los productos, valorando nuestros puntos de venta, valorando toda la cadena para que este negocio sea realmente un negocio rentable. Y realmente esto no pasa de una oportunidad gigante que tenemos, no solamente en América Latina, pero en otros mercados del mundo. Vamos a hablar un poquito de números. Y a mí me gusta esta comparación para ver a dónde estamos en este mercado. El año pasado, a fines del año pasado, hablamos de perder 7 billones. Nosotros llegamos a 7 billones de gente del mundo. 7 mil billones, como hablamos de español. Primero, ¿qué pasa con esta población? Hay una población relacionada a esto, que es la población a donde nosotros tenemos ahí un negocio, que es la población de vehículos. ¿Cuál es el parque automotor del mundo? Hoy hay una estimación que este parque automotor es de un billón de vehículos del mundo. Haciendo una contita muy sencilla, nosotros debemos que para cada 7 habitantes del planeta hay un vehículo. Si pensamos que un vehículo tiene ahí la capacidad de 5, todavía falta gente para poner dentro de los vehículos. O sea, hay mucha gente caminando a pie y tenemos muchos vehículos todavía para fabricar. Este es un mercado en que hay un crecimiento anual de 3,6%. Este crecimiento anual hace más o menos el crecimiento de un promedio en las economías mundiales. O sea, la industria automotriz es una industria extremadamente importante para la economía mundial. Cuando pensamos en esta relación, hay un tema muy importante en los últimos años. En 2007, en América, nosotros tuvimos ahí aproximadamente 20 millones de vehículos producidos. Mira qué pasó en 2008 con un poquito con el tema de la crisis, a donde llegamos ahí con 17 millones. Y ahí una caída tremenda en 2009, como 26%, que afectó totalmente, claro, por el gran mercado que tenemos, mercado norteamericano. Sin embargo, hubo ya la recuperación en 30% y estamos llegando ahí a la casa de 18 millones en 2011, a donde este crecimiento ya es prácticamente lo que tuvimos en 2007. O sea, seguimos creciendo en este segmento automotriz. En Europa pasó exactamente el mismo. Nosotros tuvimos una caída muy fuerte en 2008 de 21%. En África, en todo el continente africano, es un mercado pequeño. Sin embargo, una recuperación fuerte en 2010 de un 44% y sigue creciendo en 2011. ¿Qué pasó con el mercado asiático, nuestros amigos y el gran boom que hay en China? Mira qué pasa. En Asia, nosotros tuvimos sí una crisis, pero no fue negativo. Hubo un crecimiento de un 2%, aunque tuvimos la crisis en 2008. Pero en 2009 ya hubo la recuperación para 2010 de un 26%. ¿Y qué pasó el año pasado? Ya hay una caída. El mercado ya está se estabilizando. O sea, no sabemos cómo van a ser los números de 2012. Ya estamos hablando de un crecimiento más pequeño de este mercado. Entonces, hay ahí una estimación de que ya estamos entrando en una estabilización en este mercado automotriz. Cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de un mercado mundial de 2,5 billones de llantas. Son muchísimas llantas. No solamente para reemplazarlas, como para recalcharlas. Es un mercado orgánico que tenemos. Y en este mercado, ¿quién son los líderes? La participación de 2010, todavía no ha salido de 2011, está para salir. Pero Bridgestone sigue siendo la empresa más grande del mundo en este mercado. Tenemos un 16,1% de participación, seguido de las dos grandes del mercado, que es Michelin y Goodyear. Después de esto, todas entran en el rango de una casa decimal de percentuales. A donde viene el continente, Pirelli, Sumitomi, Yokohama y así por delante. Entonces, en este segmento es muy importante destacar que Bridgestone, por ejemplo, sigue liderando el mercado. Hace, desde 2005, tiene una, esta, liderazgo. Sin embargo, hay un fuerte crecimiento que nosotros vimos en todas las partes de otras marcas. Que llamamos de chinos, llamamos de marcas talandeses, de otras partes del mundo que nunca aparecieron en el mercado. Antigamente estábamos acostumbrados a 5, 6, 7 marcas. Hoy ya hablamos de 750, 200, 200 y pico de marcas que existen en todo el mundo. Ya hay una confusión de tantas marcas que hay. Cuando estamos hablando de la facturación, de las ventas mundiales, Bridgestone 2010, que dio como 32 mil millones de dólares, fue la facturación y llantas. Seguida de nuestra competencia, Michelin, con 24 mil millones de dólares. Hay ahí una diferencia importante, aquí la caída que todos tuvimos, pero seguimos en este mercado con un crecimiento muy importante y ya desplegando un poquito de nuestra competencia más cercana. ¿Qué pasa entonces, si este es el escenario mundial, qué pasa el escenario donde nosotros estamos, que es el escenario de Latinoamérica? ¿Hay un gran cambio en Latinoamérica? No, no es muy grande en relación a las comparaciones que hicimos de población. Estamos hablando de una población de 577 millones de gente en toda Latinoamérica. Muchísima gente. Falta verificar cuántos vehículos. 92 millones en la estimación de vehículos en América Latina. Con 92 millones, ya hicimos la contita por aquí, estamos hablando de 6 habitantes por vehículo. Mira qué interesante, ya somos un poquito más bajos que la media mundial. Es muy interesante esto porque ya hay un desarrollo en todos los países que estamos hablando en Latinoamérica. Cuando verificamos esto entonces, el crecimiento anual ya está arriba del crecimiento mundial. El crecimiento mundial, acabo de hablar con ustedes, que es 3,6%. Aquí ya estamos hablando de 3,72%. Ya es un crecimiento un poquito más alto. Y sigue creciendo, sí, sigue creciendo esto. La industria todavía necesita de mucho. ¿Por qué? Miren este cuadrito que interesante. Cuando estamos hablando del mundo, estamos hablando de 7 para 1. Cuando estamos hablando del mayor mercado del mundo, de automóviles, que es el mercado americano, estamos hablando de 1,2 habitantes por vehículo. Imaginemos, hay comentarios que en 2030 será 1,9 para 1. O sea, va a tener más caros do que habitantes. Un mercado maravilloso, ¿no? Este para nosotros, imagínense. En todo esto, América Latina. ¿Cuándo vamos a ser esto? Ojalá que un día vamos a ser un mercado como este. ¿Quién sabe? Cuando llegamos al mercado en desarrollo, que todavía hablamos, oye, ahí, este país donde tuve la oportunidad de nacer, que es Brasil, ¿qué pasó? 6,1. 6 por 1. Todavía es un mercado de desarrollo, pero hay muchísimo por desarrollar. México, un mercado muy desarrollado. 4 para 1. O sea, un mercado que está ahí, con frontera con Estados Unidos, y hay, ya hay un desarrollo, un parque automotor muy importante. Pero, cuando hablamos de mercados que sufrieron por mucho tiempo, un mercado donde estoy aprendiendo mucho, como Colombia, estamos hablando de 12 para 1. O sea, toda la violencia, todo lo que pasó en el mercado colombiano, con temas de economía y todo ese tema, hoy es un mercado que tiene una capacidad y una oportunidad gigante de desarrollo. Colombia, se va a hacer un promedio de América Latina, tenía que doblar el parque automotriz, de 3,7 para ir a 7,4 millones de vehículos. No sé qué vamos hacer ahí en Bogotá, porque va a ser el mayor parqueadero del mundo, pero no pasa nada. Nosotros sabemos que todas las armadoras ya están aquí, ya están haciendo todos los tipos de inversión, y hay también nuevas inversiones que están siendo anunciadas, como fábricas chinas, en Brasil, en Venezuela, en Argentina. O sea, estas fábricas con todas las marcas, ya no es más un privilegio de estar en países de Europa, Estados Unidos. No, nosotros ya tenemos acceso a todo esto. O sea, más llantas serán necesarias para entrar en este mercado. Y, de este mercado, ¿cómo están desarrollando y cómo está siendo hecha esta industria automotriz? Por ejemplo, en México, hay una información de inversiones fuertísimas con relación a niveles de producción. El mercado americano exporta 80% de su producción para Estados Unidos. Sin embargo, es una producción extremadamente importante, ¿por qué? Porque ya empieza a exportar para mercados en desarrollo, como toda Latinoamérica, Brasil, Colombia, y muchos más mercados, muchos más productos estarán dentro de Latinoamérica, y no más exportados para estos mercados. Cuando hablamos ahí de Colombia, estamos hablando de un mercado de aproximadamente 330 mil vehículos por año. Como acabo de comentar con ustedes, es un mercado todavía pequeño. Sin embargo, hay una oportunidad gigante. Y algunas empresas como Renault, ya hicieron planes de inversión de 138 millones de euros, y General Motors Colombia acaba de hacer un anuncio de 250 millones de dólares de inversión para este año para aumentar la capacidad productiva. Acaba de lanzar un nuevo vehículo, General Motors, producido en Colombia. Estos mercados siguen creciendo y algunos, como Ecuador, por ejemplo, que no tiene ahí una fama de grandes productores de vehículos, siguen también con capacidades productivas interesantes y ya empezando a exportar camionetas, Mazda, tiene ahí un cupo de 2.800 camiones, y enviando también 4.500 vehículos para aquí. O sea, son mercados pequeños, sí, pero ya mirando toda esta oportunidad que hay. Exportación es muy importante, y no podemos dejar ahí con todos los problemitas que hay, gubernamentales de Argentina, con todo el tema que está pasando, pero Honda, por ejemplo, inauguró una planta en 2011 con inversión de 250 millones de dólares. O sea, aunque que nosotros tenemos problemas políticos en varios países de América Latina, situaciones económicas, situaciones de violencia, el mercado mundial, las grandes armadoras del mundo, siguen haciendo inversiones aquí. Y, además de eso todo, tenemos que todo este mercado genera un volumen interesante de llantas. Estamos hablando aquí de 230 millones de llantas en este mercado. O sea, hay muchísimas llantas para reencauchar, hay muchísimas llantas para reemplazar, y hay muchos vehículos ahí para utilizar productos de altísima calidad, que, sin duda, es lo que queremos pasar. Todos los productores de llantas están por aquí, pero los principales, estamos hablando de Pirelli, Gurdier, Bridgestone, Continental, Michelin, Fargo, estas son las fábricas instaladas. Y hay nuevas fábricas también, nuevas inversiones que están hablando. De la nueva planta en México, que hizo ahí una inversión de 210 millones de dólares, con objetivo de 10,5 mil llantas por día fabricadas, y hasta 2015 debe poner en el mercado 5 millones de llantas. Esto está generando 300, 700 empleos directos y 300 empleos indirectos. Cuando hablamos de mercados como Colombia y Brasil, Michelin, por ejemplo, hizo ahí un anuncio importante de inversión actual de 300 millones de euros para aumento de la capacidad de producción en Colombia y en Brasil. Cuando verificamos el mercado en general, ¿qué está haciendo Bridgestone para esto? Bridgestone todavía, y mucha gente pregunta, ¿estamos buscando o haciendo algún tipo de inversión con plantas? No, nosotros no estamos buscando plantas porque nosotros ya tenemos seis plantas en toda América Latina. Tenemos plantas en México, Costa Rica, Venezuela, dos en Brasil y una en Argentina. Tenemos capacidad productiva, tenemos área para expandir las plantas, y estamos bien con este número. Y tenemos dos operaciones comerciales, una en Colombia y otra en Chile, a donde representa y cubrimos todo el mercado latinoamericano. Dentro de este mercado, nosotros tenemos que estar muy bien preparados. Pero, ahí viene la pregunta, ¿cómo nos preparamos para estar en este mercado? La guerra que tenemos todos los días, la competencia es gigante. No solamente cuando hablamos de nuestra marca, pero estamos hablando de otros grandes fabricantes y de cualquier tipo de marca. ¿Cómo sobrevivir en este mercado? ¿Estamos preparados para eso? Bien, hay aquí algunos factores interesantes. Cuando hablamos del factor precio, nosotros estamos hablando de un producto desafortunadamente desconocido en el mercado. Cuando nosotros llegamos y preguntamos para alguien, oye, ¿qué llanta trae en tu carro? No lo sé. Muchísima la gente no sabe. Otra cosa, que es un producto commodity, es un producto que está ahí, parado, y todos ven la relación precio. Antigamente, nosotros teníamos algunos diseños de bandos de rodamiento interesantes, pero mira esto aquí, estamos hablando de cuatro marcas diferentes con cuatro diseños, uno mejor que el otro. Entonces, ¿cómo verificar este producto? ¿Cómo hacer con que este producto venda muy bien? Otra cosa muy interesante aquí, cuando hablamos de desconocimiento, es que también no es un producto deseado. Yo costumo hablar con todos que no conozco a nadie, en este planeta que desperta por la mañana y dice, ¡ay, que día feliz! Voy a comprar cuatro llantas. No hay. Ojalá, si va a comprar cuatro llantas Bridgestone, también, no hay. Entonces, es una cosa que voy a gastar dinero en llantas, voy a tener gastos ahí excesivos. ¡Oh, las llantas me pincharon, me pincharon! Las llantas me desgastaron, ¡qué malo! No, no sabe que es una versión extremadamente importante. Son las cuatro, entre comillas, patitas, que están ahí dando toda la seguridad, dirigibilidad, y toda la seguridad que tenemos de un vehículo que está ahí arriba de la carretera, que estamos poniendo nuestra vida, nuestra familia y todos. No damos la verdadera importancia para esto. ¿Y será que nosotros, que comercializamos este producto, estamos dando este debido valor a las llantas? Y cuando hablamos de esto, a la evolución de los precios, Alberto acaba de hablar ahí de los grandes aumentos que tuvieron las llantas nuevas. Sí, estamos ahí conectados, no solamente a petróleo, pero también como el uri natural, que sube, y sube, y sube. Tuvimos ahí una caída a principios de este año, pero ya está subiendo otra vez. Entonces, es un mercado que, como vemos aquí, es un mercado de subida. Y cada vez más los márgenes de los fabricantes están disminuyendo. ¿Y cómo sabemos hacer una promoción en estas llantas? ¿Cómo hablamos de precio? Hablamos así, ¿no? Que esto es la cosa más fácil el mercado tiene. 3 por 4, 10%, 2 por 1, 30%, 50% en la segunda llanta. O sea, solamente hacemos promoción por relación a precio. No hacemos así que el producto es maravilloso, que el producto es lindo, que esto es esto. Venga a conocer el producto. No. La promoción que ponemos ahí, que va a jalar las ventas que todos dicen, es precio. Entonces, si estamos hablando solamente de precio, ¿cómo vamos valorar este producto? ¿Cómo vamos cambiar este modelo de negocio? Aplicación de nuevos materiales cílicas para disminución de pesos y diámetros de rines. Antiguamente estábamos hablando ahí, mercados norteamericanos, no es tan antiguamente, estamos hablando de 10 años. Que, yo creo que todos se acuerdan, las camionetas estaban con rines de 15, después fueron para 16, 17, 18, 20, 22, ya era un trato de camiones, ¿no? Una llanta 22, pelo amor de Dios. No. Ahora ya hay una tendencia de caída. ¿Lo que pasa? Que pasa que las llantas con diámetro más pequeño, las llantas más pequeñas, son mucho más ahorraduras de combustibles. Estamos hablando de una cosa muy interesante. Los números, qué bueno, que corroboraron a Ecoeriver, que estamos hablando de la presión de inflado. 15% de las llantas presentan un estado grave de baja presión de inflado. Este es un estudio que Bridgesto hizo a nivel mundial. Y hoy, si nosotros vamos aquí, en el parqueadero de aquí afuera, nosotros vamos a encontrar un promedio de 15% de las llantas están completamente fuera de la presión de inflado. Esta presión de inflado consome hasta un 26% de energía del vehículo. Y 21% de los vehículos consome combustible innecesariamente por esta causa. 15 billones de dólares el gobierno Obama tiene el programa para reducir ahí en combustibles. Si nosotros, si el americano estivesse verificando la presión de inflado una vez por semana, ya estaría ahorrando aproximadamente 10 billones de dólares. Solamente con esto. Entonces, es un número extremadamente importante. Vamos a desarrollar muchas cosas. Tenemos que desarrollar varios productos, desarrollo de nuevas fuentes de energía y todo esto. Sin embargo, solamente el cuidado de las llantas ya iba a hacer con que nosotros ganamos ahí este ahorro muy fuerte. Ahí está un tip para ustedes para hablar con sus clientes para verificar cómo vender un poquito mejor el producto. Oye, venga para acá y verifique la presión de inflado. Hoy, el incremento del consumo de recursos de la demanda, estamos hablando de material renovable dentro de una llanta, estamos hablando de un percentual alto, material reciclado muy bajo y material renovable poquísimo. Los materiales renovables, ya no renovables, estarán dominando y quien tiene este tipo de producto, o sea, quien está fabricando llantas con productos que están siendo hechos el día de hoy, está fuera de mercado. ¿Por qué? Porque en poco tiempo nosotros tenemos que estar cumpliendo con estas legislaciones y producir productos que tengan que reducir el consumo del material bruto, uso específico de los recursos y una diversidad de productos renovables. ¿Por qué? Esta es la tendencia mundial. Esto ya es un hecho. Estamos condenados a esto. No hay otra salida. Tenemos que hacer esto. ¿Qué estamos haciendo en iniciativa? El unilatural que sacamos ahí de la planta de caucho, Esto ya es una cosa que vamos a poner así casi de pasado. Bristol acaba de desarrollar una nueva fuente de esta plantita que se llama guayuli y también de diente de león ruso a donde aquí son nuevos productos ecológicos que estamos buscando desarrollar para hacer unilatural de estos tipos de plantación. Otra fuente importante son nuevas fibras de celulosa que estamos hablando ahí de la misma materia prima del papel y caucho biobutadiene que ahí ya es un caucho sintético a donde también hay una renovabilidad muy interesante. La regulación NICSA que ya acabamos de hablar, aquí me pasó un poquito rápido, pero es exactamente, lo voy a repetir para ustedes, pero la legislación europea viene muy fuerte y la legislación americana ya está en puerta. Yo creo que ahí en más de un año y pico nosotros ya vamos a estar necesitando de hacer esto. Entonces, ¿qué estamos hablando de las metas ambientales a largo plazo? Pensando en un mediano plazo que ya está en la puerta, en 2020, la armonía con la naturaleza está buscando la conservación y la restauración de la ecología. Esta armonía con la naturaleza tenemos que tener, no más una conservación, pero un balance con la naturaleza. No vamos más a hablar de conservar la naturaleza, tenemos que balancear, o sea, porque ya estaría conservado. El valor de los recursos naturales hasta lograr que sean 100% materiales sostenibles, o sea, 100% materiales que pueden ser renovables dentro de cada producto. Imagina, hoy una llanta es el gran tema que tenemos de cómo utilizarla después de usarla, pero imaginemos un futuro a donde esto sería algo automático. Imaginemos que 2050, 2010, no sabemos cuándo, pero nosotros teníamos un producto a donde podríamos hacer el desecho de ese producto, igualito que hacemos hoy con alimentos, por ejemplo. Reducción de emisiones de CO2 contribuyendo con el acuerdo mundial de reducción de un 50%. Esto ya es un hecho. Bueno, con todo esto, nosotros dentro de Bristol ya desarrollamos un grupo de emisión ambiental y esta es una obligación para nosotros. Nosotros estamos trabajando en esta línea de desarrollo, de desarrollar productos que tengan exactamente esto. Con esto no solamente desarrollar productos, pero desarrollar campañas en Japón de restauración ambiental, entrenamiento de futuros desarrolladores tecnológicos en Estados Unidos. Estamos hablando en Tailândia de programas ambientales normales y proyectos de investigación y reducción de mortalidad vial en Sudáfrica. Todos estos proyectos generan reconocimientos. Acabamos de recibir aquí en Costa Rica, el reconocimiento del Ministerio de Meio Ambiente, de Energía y Telecomunicación, de la Dirección de Cambio Climático. Nuestra planta de Costa Rica ya está certificada con esto, que está en armonía con la naturaleza. ¿Qué pasa? Entonces, todo esto, hay productos, hay situaciones, nosotros tenemos dos campañas muy importantes, una llamada Sink Before You Drive, Pensa Antes de Conducir, y otra campaña que es manejar con productos más verdes. Si nosotros dentro de nuestro centro de servicio tenemos personas expertas en esto, tenemos gente capacitada para hacer esto, sin duda serán expertos en llantas y van a promover para nuestro consumidor final un reconocimiento mucho mayor y una utilidad mucho mejor de nuestros productos. Cuando estamos hablando de todo esto, no podemos solamente tener las personas. Este valor tiene que estar agregado a un servicio dentro de la plaza. Este servicio está direccionado con una diferenciación, el valor y el liderazgo. ¿Cómo se hace esto? Cuando estamos hablando de una diferenciación dentro de un centro de servicio, estamos hablando de factores completamente distintos de lo que estamos viviendo el día en la naturaleza de vender solamente por precio. Estamos hablando de factores de estándares de calidad extremadamente importantes. Estamos hablando de tecnología, tener productos de tecnología de punta. Estamos hablando de vanguardia, no solamente tener productos, tener un paquete de servicios y de productos que ofrezcan para el consumidor final para que esté ahí satisfecho con todo lo que está siendo puesto en su vehículo. Estamos hablando de todo este equipo que hace el servicio de más alto nivel. Estamos hablando de un diseño. Hoy no es que queremos unas tiendas o tenemos que desear unas tiendas como las tiendas de autos de alta gama, por ejemplo. Pero esta es la tendencia. El consumidor cada vez más va a buscar esto. El consumidor no va a entrar más en los changarros, como se dice ahí en México, en los lugares pequeñitos. El consumidor final va a buscar esta diferenciación. Y, sin duda, esto está relacionado a una comodidad. Todos buscamos comodidad. Nacimos para estar cómodos y estar satisfechos con toda esta situación. Más do que llantas, nosotros tenemos que ofrecer una experiencia. O sea, señores, esta es una noticia, tal vez un poquito diferente. De aquí por delante, entonces, en un curto espacio de tiempo, nosotros no vamos más vender llantas. Las llantas serán un producto dentro de esa experiencia que tenemos que vender. Va a ser un producto completamente diferente. Nosotros tenemos que hacer algo mucho más. Porque sigue siendo un producto commodity, sigue siendo un producto de precio, pero aquel que va a añadir valor en este producto es donde va a llegar a un diferencial de mercado. Y, para hablar de diferencial, nada mejor que hablar de la cosa valor. ¿Valor de qué? Valor de producto, valor de servicio, valor de marca, valor de muchas cosas. El valor es una cosa muy distinta a donde las personas muchas veces no saben distinguir. Cuando preguntamos de valor, a veces hablamos de precio. Hay muchas anécdotas aquí que hablamos, yo tengo algunas ahí, pero la otra, una me gusta muy bien, que es de Sócrates. Sócrates, el filósofo grego que estaba por ahí, un día entonces, Sócrates iba todos los días al mercado con los pies descalzos, no tenía ni sandálias. Y cuando llegaba al mercado, se quedaba ahí, de bracitos para atrás, mirando, observando el mercado, y viendo todo esto. Entonces, ahí los discípulos, la gente preguntaba, oye, Sócrates, ¿qué viene aquí todos los días al mercado? No compra nada, porque el tipo también no tenía nada de dinero todo. ¿Y qué haces aquí? No, Sócrates dice el siguiente, mira, todos estos productos que están aquí, son interesantes, pero yo vengo aquí todos los días para saber cómo vivo feliz sin estos productos. Y yo vivo feliz. Entonces, no sé cómo la gente necesita estos productos para vivir feliz, porque yo vengo aquí comprobar esto todos los días. ¿Qué cambió de Sócrates para el día de hoy? Cambió los tipos de productos, claro, sin duda. Nosotros hoy, vamos a un súper, vamos a una tienda, vamos a todas las partes, y seguimos añadidos de todos estos productos. Un produtito que nosotros no sabemos más vivir, es sin qué? Sin el celular, ¿no? Hoy, sin el celular, nosotros no sabemos absolutamente nada. ¿O qué vamos a hacer? No, imaginemos que a 10 años atrás, vivimos sin celular tranquilamente, y éramos felices, ¿no? Y hoy no somos felices, y olvidamos el celular en la casa, Pelo amor de Dios, ¿qué pasó? Estoy desnudo, estoy sin celular. Cuando tenemos entonces todos estos productos, ¿cómo vendemos? Cada vez más estamos hablando de tecnología, cada vez más estamos hablando de situaciones, ¿y cómo vamos a vender un producto llamado Zanca? Ahí la cosa ya cambia. Entonces, si pensamos un poquito, dentro de la mercadoteña, hay una teoría de la pirámide de Maslow, a donde informa que, uno, para estar satisfecho, parte de fatores fisiológicos, nosotros tenemos que, primero, cumplir con los fatores fisiológicos, nosotros tenemos que comer, nosotros tenemos que beber, nosotros tenemos que dormir, entonces tenemos que tener todo este paquete, o sea, esto es una cosa básica para nosotros, pero para llegar a la autorealización, a donde está relacionada creatividad, espontaneidad, resolución de problemas, es a donde vamos. Entonces, ¿será que no debemos trabajar más ahí? Resolución de problemas, trabajar más a donde nosotros tenemos que añadir valor en esta cadena, con todos los productos que tenemos, y hacer con que este producto, la llanta tenga el servicio, una confianza, una asesoría, un respaldo de una marca, porque no es simplemente vender el producto, tiene que tener una marca que tenga ese respaldo atrás, una marca de confianza, calidad, y también diseño, porque es ahí a donde vamos a hacer la gran diferenciación. Cuando hablamos de marcas, es claro que, no puedo dejar de hablar del valor de las marcas, Bridgestone, Fires, y Banda, donde también somos, y tenemos ahí, el negocio de recauche, o sea, pensamos en todo este paquete en conjunto. Lo que buscamos, no buscamos ser competidores en el mercado de precios, no vamos a ser, con la tecnología, con los productos que estamos desarrollando, con toda la inversión, toda la inversión que está siendo hecha, el mercado de precios desafortunadamente está fuera de nuestro fondo. Pero sí, de disponer para la población el mejor producto, con la mejor calidad, y con las mejores marcas, es esto que nosotros estamos buscando. ¿Y qué queremos? Queremos ser pioneros en ese proceso. No ser solamente el número uno en ventas, pero queremos ser el número uno, y ser así reconocidos en el mundo. Y no es mejor lo que hacer de eso, ¿a dónde? En mercados como de nosotros. En mercados, ¿a dónde las llantas? Sí, en Latinoamérica es un mercado de grandísimas oportunidades. Muchísimas gracias.